Las historias, las expresiones y los saberes populares de las culturas del Caribe colombiano recopilados por el Grupo de Investigación Oraloteca de la Universidad del Magdalena ahora están disponibles en un repositorio digital. Diseñamos la oraloteca como un espacio para recoger las oralidades del Caribe colombiano, articulando todos estos saberes, las dinámicas de políticas como las que tiene el rector, de inclusión, de participación, que son vitales. Este repositorio busca la preservación y revitalización de las riquezas del territorio expresadas a través de la oralidad y reflejadas mediante textos, imágenes, audios y videos que son recopilados, catalogados y difundidos por el Grupo de Investigación. Gracias a todas las investigaciones, proyectos en los que ha participado la oraloteca, ha logrado almacenar o conseguir una cantidad considerable de información. Es una herramienta que permite producir y reproducir la cultura. El lanzamiento de este repositorio, el cual es financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se da luego de 12 años de trabajos de investigación por el Caribe colombiano y 11 revistas publicadas con el aporte de semilleristas e investigadores del programa de antropología para permitir el acceso libre al conocimiento. Ese compromiso que tiene la universidad en el territorio de cómo recoger esos saberes y de cómo podemos aprender en esa apropiación del conocimiento de ellos hacia acá. Esto está dirigido a todo público, ¿no? No solamente, como lo mencioné, a lo étnico, sino también recóge lo social.